Según el ultra brazalete, la primera guía está justo delante. ¿Detrás de esa roca? No, aquí no hay nada. ¡No la toques! Es el corazón del reino. La roca más sagrada de todo el... ¡Eh! ¡Mirad eso! El símbolo de la roca meca. La guía está en su interior. ¡Vale! ¡Entonces solo tenemos que machacarla! ¿Machacarla? Pero... es el corazón del reino. Es la roca más sagrada... ¡Machacar! 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 Pero... ¡Machacar! 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 De acuerdo. ¡Cormiti! ¡Caballeros de los elementos! ¡Fuerza de la roca! ¡Ven a mí! ¡Zara! ¡Ven a mí! ¡Quiero ser el primero en decir... ¡Ultra Thorac mola! ¡Corazón de roca! ¡Thorac saluda a ti! ¡Thorac tenemos que... ¡Machacarla! ¿Thorac machacar corazón? Supongo. ¡Sí! Adiós, corazón ¡Bullcrash! ¡La guía está justo ahí! ¡Sotobot! ¡No! ¡La guía se está hundiendo! ¡Y yo también! Parecen arenas movedizas ¡Está muy pringoso! Por eso notaba algo en el suelo ¿Por qué no se han hundido antes? Solo el héroe adecuado puede activar cada guía ¡Trek sabe! ¡Trek, buen héroe! ¡Lo tengo! ¡Torak, vuelve el ataque contra mí! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No seas bobo! ¿Trek, seguro? No estoy nada seguro ¡Hazlo! ¡Torak, hace! ¡Shutterburs! ¡Vaya menuda estupidez acabas de hacer! ¡Se acabó, Darkhan! ¡Ah! 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 Estaremos a la altura del desafío, héroe! ¡Eso es lo que iba a decir yo! ¿Podría mi buen amigo de la roca pedirte que le subas? ¿Eh? Encantado de poder servirle Lo ves, chupadísimo Espera, ¿quieres que vuele? ¿No sabes que yo soy un chico de la roca? Tenemos que estar siempre tocando el suelo Tenemos un dicho, ¿sabes? En las rocas puedes confiar porque siempre te dan su amistad ¡Vuela, Trek! Está siendo más fácil de lo que pensaba Tienes razón ¿Oh? ¡Gret! Por eso he venido a complicaros las cosas ¡Darkway! ¡Ah! ¿Qué? ¡Gret! ¡Trek! ¡Zéfir! ¡Cuidado! Tú ve hacia arriba, yo bajaré ¿Pero qué? ¡No vuelvas a repetirlo, por favor! Vale, agárrate fuerte Estoy mareado ¡Maldito volador escurridizo! ¡Ya casi estamos! ¡Socorro! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡La guía! Mi héroe corre peligro Pero necesito llegar ahí Tienes que escalar muy poco Tengo que escalar Pero si escalar es aún peor que volar Puede que esto no esté tan mal ¿Cuánto me queda? ¡Madre mía! Voy a tardar una eternidad ¡Oh no! ¡Sistemas de defensa! ¡Sí! ¡Las rocas son mis amigas! ¡Está chupado! Solo hay una cosa más ¡Yo odio! ¡Volad! ¡Sí! ¡Tres! ¡Hora de hacer surf sobre las rocas! ¡Era un agáchate! ¡Ah! 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 A esto llamo yo una victoria aplastante ¡Este nuevo poder es impresionante! ¡Gracias, Trek! ¡Márchate y abre! El corazón de este reino no es lugar para un Darkan ¡Furic Wave! ¡No! ¡Te vas a largar tú! ¡Este reino ahora es mío! ¡Megador Wave! ¡Este es tu mejor ataque! ¡No eres rival para mí! ¡Señor Gormiti! ¡Debe resistir su ataque! ¡Hasta que yo llegue al artefacto! ¡La roca siempre aguanta, caballero Mecha! ¡Lo resistiré! ¡Será mejor que te rindas ya! ¡Grek tiene el poder y tú vas a perder! ¡Chúpate esta cabeza hueca! ¡El artefacto lo está supercargando! Trek, debes usar la ultraconcentración No sé si voy a poder Recuerda, Trek, despeja la mente ¡Ahora sentirás la verdadera fuerza de la roca! ¡No puedes vencerme! ¡No! ¡No! ¡Fuego y hielo se unirán! ¡A roca y viento! ¡Pontra el mal! ¡Gormiti! ¡Somos los héroes de Gormiti! Gracias por ver el video.